Son varios los trajes que Wolverine ha llevado a lo largo de la historia de los cómics Marvel. Y hoy haremos un repaso rápido de los más icónicos que este personaje ha llevado. Y no hablo de su camiseta de tirantes blanca de las películas. Hola a todos y bienvenidos a Libertad Mutante, vuestro canal de cómics favorito. El mutante con garras de adamantium apareció por primera vez en el número 180 del Increíble Hulk. Este cómic fue lanzado en el año 1974, lo que viene siendo 11 años más tarde del lanzamiento original de los X-Men. Para esta primera aparición, sus creadores, que son estas personas de aquí, decidieron utilizar un diseño amarillo con ciertas franjas negras y una máscara. Incluso al inicio, pensaron que sus garras deberían ser parte del uniforme. Este fue el primer diseño y en el que se basarían a partir de ahora. Por lo que la mayoría de los trajes de Wolverine beben de este primer diseño original de John Romita Sr., al cual se le conoce como el amarillo original. El éxito de este personaje fue tanto que para el año 1975, Marvel decidió incorporar a este personaje en el relacimiento de los X-Men para el Giant Side número 1. Gil Kane, el cual fue el artista encargado de realizar la portada de este famoso cómic, modificó la máscara de Wolverine de forma involuntaria. Sin embargo, al dibujante de este TVO, Dave Cockrum, le gustó tanto este nuevo diseño que siguió utilizándolo para el resto del cómic. Como veis, la principal diferencia está en las ojeras, siendo estas mucho más grandes y caracterizando al personaje a partir de ahora. A este nuevo traje, ligeramente modificado, se le conoce como el amarillo clásico. Y un detalle es que Marvel ha dado una explicación comiquera a cómo la máscara de Wolverine cambió. Y lo podéis leer en un cómic que os dejaré en pantalla y el cual fue lanzado recientemente. Mención rápida al uniforme horrible que Wolverine utilizó durante dos números y el cual le robó a un villano. La explicación de este uniforme es que el artista Dave Cockrum estaba a punto de dejar la colección. Y pensó que sería divertido dejar a Wolverine con un traje horrible de dibujar. Es el traje al cual se le llama Uniforme Fan. El siguiente cambio importante en el traje de Wolverine se da en el Uncanny X-Men 139. Número en el que también se introduce por primera vez a Kitty Pryce, también conocida como Shadowcat. El ahora dibujante de la serie, John Byrne, decidió coger el traje clásico y darle unos toques marrones camels. Y aunque debo decir que personalmente no soy un gran fanático de este atuendo, caló bastante bien en los lectores, pues estuvo con él durante muchos años. John Bustema decidió darle un traje negro. Este traje negro sería muy similar a aquellos atuendos que utilizaban los ninjas de Japón. Sin embargo, cabe resaltar que este traje no funcionó muy bien y simplemente este personaje estuvo un año portándolo. Hasta tal punto que durante su serie individual utilizaba este traje, pero en la serie de Uncanny X-Men utilizaba el traje marrón. En los años 90, el artista Jim Lee decidió darle a los X-Men un traje que uniformara todo, el cual es bien conocido como el traje dorado y azul. El cual, por supuesto, fue un clásico, pero no logró impactar en los lectores de la época. Y es por esto que en el año 1992, el mismo artista decidió devolverle a Wolverine su traje amarillo. No han sido muy originales y lo han llamado Amarillo Clásico 2. Para seros sinceros, este es el traje que más me gusta de Wolverine, pues lo he visto crecer con este traje. Tanto en los cómics como en la serie de animación de los X-Men de los años 90. Esta vuelta a los orígenes se ha quedado impregnada en el imaginario de los lectores, por lo que hasta el día de hoy se ha mantenido este estilo. Antes de continuar con los trajes de Wolverine, me gustaría conocer cuál es tu favorito. Así que déjamelo en los comentarios y si te está gustando el vídeo, te agradecería que le dieras un me gusta y que te suscribieras. Hagamos una mención rápida al estropicio que le hicieron al mutante después de los eventos de atracciones fatales en el año 1993. Año por cierto, en el que Magneto extirpó el adamantium de Wolverine de sus huesos y lo vimos un tiempo utilizando sus garras de puro hueso. Para recuperar su adamantium, los guionistas iban a utilizar el número 100 de la propia serie del personaje. Y a pesar de que todo iba muy bien, parece ser que el cuerpo de Wolverine rechazó el adamantium y lo tuvimos que ver un tiempo sin Areid, incluso portando una bandana. Gracias a la magia de las viñetas, podríamos ver más adelante cómo Wolverine recuperó su adamantium gracias al dios mutante Apocalipsis. Y hablando de Apocalipsis, tenemos que mencionar el atuendo tan increíble que se le dio a Wolverine en el año 1995 durante la saga conocida como la Era de Apocalipsis. El cual, por cierto, fue un increíble crossover que se dio entre las diferentes series mutantes y el cual nos presentaba un mundo gobernado por Apocalipsis. Todo ello producido por el asesinato del Profesor X a manos de su hijo Legión. Los años 2000 vinieron muy renovados y con mucha fuerza tras el estreno de las adaptaciones cinematográficas de los X-Men, así como de la serie animada de X-Men Evolución. Debido a esto, en el año 2001 el escritor Grant Morrison dotó a todos los personajes mutantes de unos trajes mucho más modernos, lo que por supuesto incluiría también el uniforme de Wolverine. Podemos ver estos trajes en la serie de New X-Men. Por otro lado, y contemporáneo a esta época, nos encontramos los cómics del universo Ultimate. Como podéis observar, estos trajes también son muy modernos, los dibujos son increíbles y dotan a nuestros personajes de un atuendo muy, muy moderno. Para el año 2004, Josh Whedon lanzó la serie de Astonishing X-Men. Serie durante la cual todos los mutantes vuelven a utilizar sus diseños clásicos. Pero eso sí, con un toque mucho más fresco y estilizado. Como veis, este traje es muy similar al amarillo clásico que presentamos al inicio del vídeo. Finalmente, uno de los trajes que a mí más me gusta fue el uniforme gris-negro que se le dio a Wolverine para la serie de X-Force. El grupo paramilitar mutante que se encarga del trabajo sucio que los X-Men no quieren hacer. Y por cierto, os recomiendo los X-Force de Remender. Los cuales son cómics de nuestros personajes de toda la vida, pero con un toque mucho más actualizado y unas historias mucho más adultas. En 2023, lo que viene siendo ahora mismo, Wolverine utiliza un diseño de traje muy parecido al de Astonishing X-Men. Eso sí, con ciertas licencias artísticas, pues ahora mismo este mutante está apareciendo en varias series y todo va a depender del dibujante y del colorista que se encarguen de él. Y eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que me dejéis en los comentarios cuál es vuestro traje favorito o si me he olvidado alguno. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!